y en gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos me cambien en el juego ya no soy hayan pinceladas me llamo soy pinceladas por si me ven por allí me coloque en español esa parte de yo soy ahora me colocó soy pinceladas por si me ven por allí en el campo de batalla gente como ven en el título y en la miniatura e igual va a compensar a unos jugadores en particular con unas muy buenos premios me parece si no son premios sino una compensación si muy buena muy positiva gente pero antes de mostrar la noticia les quedo desear un excelente inicio de navidad que comiencen a compartir este mes gente dedíquenle tiempo a las cosas importantes lo que ustedes consideren importante es que se hace una novia y se hace una amiga que se hacen los hijos quizás sea la esposa quizás a su mamá la abuela y el gato lo que tengan ustedes como lazos aspectivos importantes puede que el tiempo en esta navidad para pasar un rato en familia la noticia oficialmente esta gente publicada en la pestaña de comunidad de youtube de war robots nos dicen allí que ha ido a las acciones por parte de game room si el juego no estuvo disponible durante 10 días y ya pudo resolver la situación con ayuda de facebook acá dice entonces fíjense todos los jugadores de steam y aquí colocan nivel 15 o sea de nivel 15 hacia adelante si ahí dice nivel 15 más van a tener disponibles unas tareas adicionales completar tres batallas y vas a poder conseguir al fenrir nuevo al clíptico el clíptico acá y dos criogénicas y nester si las siniestras super bien me parece que es súper bien esa compensación y la parte dice que todos los jugadores de game room aquí no dicen steam sino dice solamente en game room que ingresaron al juego o sea que estuvieron activos del 21 de octubre al 20 de noviembre van a recibir mil monedas del evento mil tokens 200 en platino 15 millones de plata y 15 millones de plata no está mal nunca de oro y 10 días de oro de perdón 10 días de fin y creo que lo más interesante acá es el primer porque si es activo activo te vas a poder ganar bastante bastante plata lo interesante sería el platino para subir tu titán y las manitas el evento pues incapaz tiene suerte de ganar algo bueno si capaz acá nos dan un link con la noticia más detallada al parecer la plataforma o un problema con esto que se llama api no soy experto gente no soy experto por allí indague que es algo que utilizan las aplicaciones en facebook y ustedes saben que cuando le damos permiso a un juego para que utilice facebook como inicio de sesión ellos toman acceso a tu lista de amigos sin algunas aplicaciones hacen más ustedes a veces revisan los permisos y te dicen los amigos o algo más así en el caso de war robots al parecer él toma a los contactos porque uno hace el escuadrón con amigos de facebook y entonces al parecer hubo algún tipo de problema acá con facebook por eso quién sabe qué habrá pasado y más o menos dijo que ellos contestaron blablabla bueno facebook le tumbó la el juego y luego pudieron volver a colocarlo en vivo sea al estar activo entonces dice que fue lo que hace un previo aviso bueno la presión es y debido a todo ese problema que pasó durante esos 10 días que la gente no pudo estar en el juego el juego los va a compensar si aquí vuelven y explican en los premios pero anexan esta información algunas acciones que van a tomar a futuro quiere decir que en este momento no sino futuro vas a poder transferir tu cuenta de gaming a otra plataforma de pc me imagino que la plataforma de pc es sting es lo que yo me imagino aquí no lo dice pero es lo que yo me imagino y van a separar las listas de amigos del juego de facebook y va a ser posible formar escuadrones utilizando y de juego bastante interesante ojalá que aplicaran eso en todos lados en todas las plataformas como pudiera ser un escuadroncito sin necesidad de estar buscando la lista de facebook porque a veces eso se la guía y no funciona gente ustedes que opinan de esta compensación ojalá que no digan compensación por todo el lag que sufrimos todos los días porque es que el lag no o sea vino la remasterizada no tenía el acto perfecto todo perfecto y de repente volvió el lag y yo estuve como les hice en un vídeo pasado yo estuve investigando preguntando y al parecer es un problema con la plataforma de publicidad que está utilizando el juego si al parecer eso te la guía el juego no en todos los dispositivos pero sin algunos pero yo no entiendo porque el juego nos expone a eso o sea está bien que vamos a ver publicidad eso nos sirve para adelantar mejoras etcétera así yo lo uso así yo más que todo de publicidad para adelantar mejoras y para reclamar el cofre de plata así es lo que utilizó la publicidad entonces pero no entiendo por qué tanto la tanto la cosa es un lag fastidiosísimos a fastidiosísimos fastidiosísimos aparte que el más link y no funciona no funciona gente entonces bueno gente ya para finalizar les voy a explicar cómo voy a seleccionar a los ganadores del concurso de los drones como la voy a seleccionar gente los voy a hacer un equitativo sigo a dividirlos todavía no estoy seguro de la cantidad pero para que tengan una idea lo más seguro es que sean 120 ganadores de android si van a ser 50 de ellos y van a ser 30 de steam o si hay más gente de steam o de game room si juntos casi nunca tengo tanta gente casi siempre son 10 12 a lo mucho en el canal los que concursan pero si hay más de 30 pues voy a aumentar ese si esta capacidad de ganadores porque la idea es que no sólo gane android sino que también gane en las otras plataformas y si por allá aparece alguien de amazon pues también los voy a incluir si voy a filtrar a los ganadores por plataformas y la herramienta que yo utilizo me da la posibilidad de filtrar con una palabra entonces utilizó y los utilizó steam utilizó game room y utilizó android como filtro para seleccionar a los ganadores hoy en la noche voy a estar haciendo eso gente selecciona los ganadores tengo que hacer una lista en excel luego tengo que ver que no hayan ganadores repetidos luego que tengo que mandarle eso a alguien que está encargado de los ganadores con pixón y luego esa persona me va a decir si todo está bien luego se los tengo que enviar a la encargada de youtube bueno eso hace un proceso porque eso es que se me hace casi que imposible tomar vídeo de todo eso pero pues yo siempre tomo vídeo de cómo seleccionó a los ganadores bueno gente me despido espero que la gente de la plataforma steam y game room pues aprovechen estos premios esta compensación que le está dando el juego y pues que vuelvan a estar activos y vuelvan a jugar este juego sí pues allí tengo entendido que esas plataformas tienen un matchmaking que el que está sucediendo en android entonces ellos deben de saber todo ese problema así que nosotros vivimos y aparte de todo y no me equivoco los de steam y game room también no tienen acceso a publicidad así que ellos no pueden adelantar mejoras entonces bueno no todo está malo a veces si hay gente pues que está en peores condiciones gente me despido espero que la pasen muy bien muy bien este fin de semana que viene ya prácticamente es el primer fin de semana de navidad sí del mes de navidad bye bye gente